Hola a todos, bienvenidos al canal nuevamente. Ahora quiero compartir con ustedes este artículo muy interesante que vi donde discute el tema de el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal de Estados Unidos está investigando o invirtió 22 millones de dólares en la investigación de capas de invisibilidad, ovnis y un túnel a través de la luna. Aquí está mencionando que hay unos documentos que fueron obtenidos por Vice a través de una solicitud de registros públicos. Los documentos están disponibles aquí, por si a alguien le interesa leerlos, son algunos documentos, algunos son tal vez reuniones, otros son artículos técnicos de distintas longitudes, no hay ninguno demasiado largo, pero tomaría algún tiempo leerlos todos, ahí los tienen y vamos a ver qué es lo que estaban haciendo. Este era un programa secreto que está investigando teorías y tecnologías altamente especulativas y a menudo extravagantes, incluido el desarrollo de capas de invisibilidad y la viabilidad de construir un túnel a través de la luna usando explosiones nucleares. Bueno, ese es el resumen de lo que estaban investigando. Y el programa es el programa de aplicación del sistema de armas aeroespaciales avanzadas. Ese es el programa que estaba haciendo esta investigación en conjunto con otro que se llama Programa de Identificación de Aeroespaciales Avanzadas y ambos fueron financiados por la Agencia de Inteligencia de la Defensa. En otras palabras, buscan investigar esta tecnología para usos militares, para hacer más armas, para sacar más dinero. Ya habíamos visto antes en el video anterior sobre esto, cómo la industria de la defensa, la industria de las armas es lo más, lo más vamos a decir, el mejor negocio. El mejor negocio y es un negocio del que se benefician todos los políticos. Por eso es por lo que tenemos ahora esta incesante guerra en el mundo. Todo el tiempo hay guerra en el mundo y ellos son los que se enriquecen, ¿verdad? Pues vamos a ver más sobre esto. El, vamos a decir, el foco de la investigación fue el uso potencial de tecnologías a largo plazo en entornos militares y de defensa. La AATIP, que es esta que mencionamos aquí al principio, fue notoria por su estudio de los fenómenos relacionados con los OVNIs y oficialmente fue disuelta en 2012, pero varios informes indican que ha vivido o ha sobrevivido en alguna forma. Bueno, entonces esto, en mi opinión, es una, vamos a decir, un reconocimiento a las personas que han sido testigos, han experimentado la realidad de los OVNIs. Aquí están confirmando que los OVNIs son reales. Los OVNIs son reales, son tan reales que el gobierno decide invertir grandes cantidades de dinero en esta cosa que de otra manera todo mundo considera una fantasía. Así que el gobierno no invierte en fantasías, invierte en cosas eminentemente prácticas, especialmente cosas que tienen una aplicación militar. El gobierno está absolutamente 100% interesado en eso. Entonces, por ahí alguien que pensaba que los OVNIs no son reales, bueno, pues aquí se los están diciendo lo contrario. Ninguna de estas tecnologías parece haberse acercado remotamente a ser una realidad hasta donde sabemos, porque si llegó a hacerse algo real, ya no lo sabemos, lo van a mantener en secreto, absolutamente no vamos a tener nada. Entonces esto es la punta del iceberg, como se dice, ¿no? Esto es solo una probadita de lo que pueden estar haciendo estos gobiernos, estas organizaciones. Lo que estaban haciendo es investigar camuflaje, transparencia, encubrimiento real, óptico, o sea, la imposibilidad de ver un objeto a simple vista, ¿no? Y los desafíos tecnológicos para hacer una capa de invisibilidad práctica. Tienen otro informe que discute la propulsión usando masa negativa y la posibilidad de aprovechar pozos de masa negativa para viajes espaciales. Y ellos suponen que el centro de la Luna es un pozo de masa negativa potencial. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Les voy a explicar un poco más sobre esto. Y bueno, la teoría era hacer un túnel a través de la Luna y suponen que en el centro de la Luna van a encontrar un buen suministro de masa negativa, que podría revolucionar el vuelo espacial interestelar. Bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la propulsión de masa negativa? De acuerdo con Schrödinger, hizo un análisis de la ecuación de Dirac sobre la existencia de masas negativas escondidas detrás de masas positivas y su uso para la propulsión al reducir la inercia de la materia, por ejemplo, en el límite de cuerpos macroscópicos con masa cero en reposo, depende de la solución técnica para liberarlos de su aprisionamiento por masas positivas. En otras palabras, está hablando de cancelar la resistencia de un cuerpo al moverse, le están haciendo una masa cero en reposo. ¿Y cómo pueden lograr eso? Pongan atención aquí, dice, por la aplicación de fuertes campos electromagnéticos o gravitacionales. Entonces, por eso están buscándolo dentro de la Luna. ¿Por qué en la Luna? Porque la Luna es suficientemente pequeña, y no quieren hacer un experimento en un lugar donde les ocasione algún problema. Como por ejemplo en el planeta, pues si en el planeta hace un agujero, pues tendría que ser muchos kilómetros para llegar al centro. Mientras que la Luna es bastante pequeña comparada con el planeta Tierra, entonces por eso buscan ahí en la Luna encontrar una masa negativa. Y bueno, eso es lo que están haciendo. Están buscando lugares donde la naturaleza ya hizo esta separación, por medio de fuertes campos gravitacionales, en el caso de la Luna. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, lo que suponen es que los objetos con masa negativa se mueven o caen hacia arriba. Si tuviéramos en la Tierra un objeto con masa negativa, lo dejamos caer hacia arriba en vez de hacia abajo. O sea, tendría una reacción gravitacional inversa. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí dice, podríamos suponer que la fuerza gravitatoria entre dos masas es proporcional solo a la magnitud numérica de su producto, independientemente de si este producto es negativo o positivo. Bueno, entonces, miren, vamos a ver aquí. Lo que está diciendo es, no se requeriría energía de entrada y tampoco masa para la reacción, y sin embargo la viabilidad del esquema depende de la existencia de masa negativa y también de la masa negativa, que tendría una inercia negativa. Las interacciones combinadas de los dos tipos de masa darían como resultado una aceleración sostenida de ambas masas en la misma dirección. Este artículo está originalmente en inglés, entonces la traducción no es demasiado buena, pero nos está diciendo básicamente lo siguiente, que si hubiera un objeto de masa negativa de una masa suficientemente grande y se pone en contacto con un objeto de masa positiva, un objeto positivo, está ocasionando una reacción que no tiene necesidad de meter energía. Está generando un movimiento perpetuo. Estamos hablando de energía sin límites, eterna, básicamente eterna. Imagínense las aplicaciones para el desarrollo de la humanidad. No tendríamos que usar hidrocarburos nunca más, se acabarían las guerras por los recursos tales como el petróleo. Podría la humanidad desarrollar miles y miles de aplicaciones pacíficas para el beneficio de la humanidad, para el beneficio de todos los habitantes. Se acabaría la pobreza, básicamente, porque la reacción por la que no tenemos más tecnología es básicamente por falta de energía. Mientras más energía hay, más cosas se pueden hacer, se pueden lograr fantásticos logros para el beneficio de la humanidad. Pero bueno, como lo he venido mencionando en videos anteriores que ustedes van a poder ver, a los gobiernos no les interesa a los ciudadanos, no les interesa a la gente, solo les interesa enriquecerse más y más y hacer armas de destrucción para la humanidad y ellos enriquecerse mientras se destruye la humanidad, generar conflictos y bueno, ya ustedes lo han podido ver. La historia nos está dando esta información. Eso es lo que quería mencionar ahora. Si tienen por ahí algún comentario o preguntas, escríbanlo en la sección de comentarios. Esperamos verlos por aquí nuevamente, muy pronto. Y gracias por ver este video.